Hola Claudia, ¿ya has venido del cola? ¿Que si? ¿Oye donde has estado? En el parque de bomberos, mira lo que me ha dado Uy que guay, te han dado los bomberos unas cositas para hacer y chuche, ¿verdad? Si ¿Y como te lo has pasado? Muy bien, también se puede escoger la bandera ¿Si? Y subirte en el coche, ¿as de Martín? Que chulo Martín Y nos dejaba hacer el altavoz Para hablar Y bueno, ¿que tienes delante? Eh, la comida ¿Y que te ha tocado? Espagueti Espagueti, que tienes mucha suerte porque Claudia Las otras dos veces lo comiste porque de color rojo pusimos espagueti Y del rosa lo teñimos los macarrones Bueno, fue en el rojo macarron y en el rosa espagueti Y ahora, pues, es que con la S es súper difícil Entonces nada más que me encontré otra vez con mi espagueti ¿A que sí, Claudia? Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un reto que nos ha contado nuestra amiga Carlota Si, Claudia, nuestra amiga Carlota del canal Carlota Prudencio Y es el 24 horas comiendo con la letra S Bueno chicos, vamos a pensar que comida con la letra S es súper difícil Carlota podía haber elegido una letra más fácil Y encima es que Carlota también ha hecho el video, ¿verdad? El reto con la letra S Y parece que nos vamos a ser iguales Claro, y es que no se nos ocurren muchas cositas Pero bueno, ahora vamos a pensar, ¿no Claudia? Algunas repetiremos seguro Porque es que tampoco hay muchos A ver que cogemos para merenda, ¿no Claudia? Sí Mamá, ya sé lo que quiero merendar ¿Lo que es Claudia? ¡Sosquitos! ¡Oh my God! ¿Cómo? ¡Sosquitos! ¿Cómo va a merendar Sosquitos? Sí, es osquitos Es fosquitos, Claudia, empieza por la P Que quiere hacer trampa, ¿no? Vamos a buscar algo por la S, anda Claudia A Claudia le encantaría todas estas cosas, que sí Pero es que por aquí no hay nada que empiece por la S A ver... Estos son los osquitos Esos no son osquitos, Claudia Mira, te puedes comer Solo es mini ¿Eso qué es eso? Como los dos, no, pero de mentira No, 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 no Ay, mira Te puedes tomar Simon Light Que es lo mismo ¿Quieres ese? No, no Es que el chiquitito nomás que lo hay de fresa Y de fresa no te gustó, ¿te acuerdas? En el 24 horas comiendo rosa Que lo tenemos por aquí ¿Eh? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Para dónde estás, chicos? Por ahí, te compraste el sonido de fresa y no te gustó No, pero esto sí me gusta Venga, pues vamos a coger eso Es de la marca S Nesquí, ¿verdad? Pero se llama S Snack Snack ¿Verdad? Entonces, eso qué es Sí, sirve para merendar Tú no sabes qué coger Porque los demás no te gustan ¿Que no, Claudia? Bueno, pues nada Vamos a enseñar ¿Ves? Vamos a comprar Que ponen snack de cacao Pues nada Vamos a merendar unos snacks Con unos zumitos Muy bien, Claudia Bueno, Claudia Vamos a merendar Además, te ha venido súper bien Porque llevas dos o tres días Diciendo que quieres probarlo Y no has sabido tú Como buscarlo Hemos buscado la palabra ahí La S Donde la hay Toma, cógete uno Y Martín se ha comprado las papas Las Sur Chips Que se han tocado También está haciendo el reto De la letra S ¿A que sí, Martín? Ábreselo, papi Y el zumito Claudia De Simon Tiene muy buena pinta Qué suerte, ¿no, Claudia? A ver Sabe a bizcocho A bizcochito, ¿no? Y además fresquito Ah, Martín también quiere otro suelo Estás disfrutando, ¿eh, Claudia? Al final, ¿te va a gustar la letra S y todo? Bueno, Claudia, ahora tenemos que pensar que vamos a cenar, ¿no? Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí la verdad ¿Qué quiere? No sé Pues hay unas cuantas posibilidades Sándwich, salchichas ¿Quieres salchichas? Sí, salchichas ¿Salsichas le gusta que lo dea mucho, que sí? Papá, mamá Mucho ¿Qué hace? En medio de la calle Estás loquita, Claudia Tía, te haces el pino, ¿eh? Claudia, ahora otro supe ¿Qué pecha de supe nos estamos dando hoy, eh? ¿Vamos a coger qué? ¿Qué quieres cenar entonces, me dijiste? Salsichas Venga, ponme por las salsichas Que tiene que estar por ahí Por aquí Aquí están las cosas ¿Por qué está? ¿Por qué? Por ahí no es, claro Ah, es propio Ah, pues, ábrelo ¿Por qué? ¿Por qué están los chicos? Salchichas Salchichas Para el... ¡Escucha! Vamos a seguir buscando A ver si... Encontramos más cosas Que digamos No hay muchas cosas con la letra S A ver... Por aquí le va a agregar Mira, esto sí, Claudia ¿Lo que? San Jacobos ¿Eso es con queso y jamón yo por dentro? Sí Pero bueno Si comes salchichas Y podemos ver Algo de postre para después Ya está bien, ¿no? Sí Porque tú por las noches No sueles cenar mucho Bueno chicos Como mi madre no lo podía hacer Entonces Hemos encontrado Salmorejo Que se lo va a comer mami Y Claudia lo va a probar, ¿no Claudia? Sí Que está un montón de fruto Y además es muy sano, ¿verdad? Sí, muy sano Porque tiene muchas verduras Al calor Bueno, como Claudia es súper dulzona Y se ha ido al parque Le vamos a coger unos ugu Para que se los come ahora, ¿vale? Pobrecita que no ha comido nada de chuches ¿Cómo es? Parece un cochinillo, Claudia ¿Qué haces? También sube Venga, súbete bien ¿Todo eso también? Sí ¡Claudia! Sí Claudia, ¿estás preparada para esta noche el reto? Sí Menos mal que lo que vamos a hacer No está bueno, ¿verdad Claudia? Sí ¡Claudia! ¡Ten cuidado! ¡Uuuh! ¡Yay! Bueno Claudia, ya mismo nos tenemos que... Bueno Claudia, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro Porque como vamos venido de la calle De comprarte el súper Por donde vamos venido a casa abuela Y estoy leyendo un libro Que era de mi madre cuando era pequeñita Y es súper bonito Sí Me lo mandaron en el cole, ¿verdad? Y tengo todos los libros ¿A Claudio le gusta leerlo? ¿A que sí, Claudia? Me encanta leer Es que me encanta Leer y dibujar Me encanta Estas dos cosas me encantan Claro que sí Y hemos comprado ¿Qué íbamos a cenar, Claudia? Salchicha Salchicha Que empieza por la S Y ahora, pues nada Hemos venido aquí un ratito A estar con los abuelos, ¿verdad? Sí Y nada Vamos a cenar, ¿no Claudia? ¿Te parece? Sí Después seguimos leyendo, ¿vale? Bueno Claudia Ahí tienes tu cena, ¿eh? Hoy comes salchicha por la noche Lo que pasa es que no te puedes echar ketchup Porque ketchup empieza por otra letrita Entonces tienes que comer la salchicha sola Bueno, Claudia Cuéntale a los amiguitos Cómo te está pareciendo el reto Muy bien Lo que pasa es que es un poquito difícil Porque no podemos Queremos comer tu salchicha No podemos morir Mi ketchup Y cuando comemos una cosa Que yo me lo como con otra cosa Y lo puedo Por ejemplo, el chanmi Aunque no haya salido Pero yo me lo como Pero como hoy el reto Recomiendo con S Me tendría que comer el pan solo Así que Así es Bueno, y entonces el reto ¿Qué te ha parecido? Bien Lo que pasa es que tampoco había muchas cosas Con la letra S, ¿verdad? No había tantas cosas con la letra S Porque es súper difícil Nosotros buscamos muchas cosas Y leemos el cartel Uy, leemos lo que pone el nombre Por si ingresa con la letra S Por ejemplo Por ejemplo Un cereal, por ejemplo Que tiene la letra S Con donde esto lo cogemos y lo llevamos Por ejemplo Pero no hemos encontrado Pero no hemos encontrado ningún cereal Que se escriba con la S ¿Qué no? No No he escrito No he escrito nada No he encontrado Salsisa El salmorejo Sí El salmorejo Bueno chicos Aquí termina el video por hoy Y bueno ¿Qué os ha parecido? Lo superado Dejadlo aquí abajito Voy a agradecer Este video a Carlota Prudancio Que es la que me ha contado el reto Y voy a retar A dos personitas Juego con Martina Isabela Que va a hacer Con la C de De Claudia Que vamos a retarle un 24 horas Sí Comiendo con la C de Claudia Sí ¿Y tú crees que ellos querían? Bueno, pero se lo hacemos con mucho cariño ¿A que sí? Sí Te quiero Martina Y a Isabela Y en segundo lugar Voy a retar a Valeria Marita Te quiero Que vas a hacer el 24 horas Comiendo con la P de Patricia Mi mamá Con mi letra A Martina con la C de Claudia Y a Valeria con la P de Patri De mi nombre Que guay Si os ha gustado este video Dadle a like Suscribidos Y dadle a la campanita Para si no perderos ningún video Ah, os quiero Quiero decir una cosa Pásalo por mi Instagram Que se llama Arroba Unia con Claudia Y el TikTok Que se llama Igual Arroba Unia con Claudia Adiós Adiós Vemos en el próximo video Besitos de colores A todos los que me seguís en mi canal Adiós Mua 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 Mua